Después de dos años de espera, la serie animada basada en las novelas gráficas está de regreso, y debo decir que valió cada segundo. Si había algo que al menos yo como espectador había querido se hiciera en la temporada anterior, eras explorar el mundo del programa, las criaturas que lo habitan, los misteriosos personajes que deambulan por Trollberg y los fantásticos mundos que faltaban. Sin embargo, creo que ahora me doy cuenta del por qué no decidieron hacerlo sino hasta este momento. La temporada anterior nos sirvió para entender la aventura, las partes que la componen y conocer personajes que más adelante tendrían relevancia, por lo que esta segunda parte profundiza en lo ya establecido, como el papel y funcionamiento que tiene la magia, y responde las interrogantes surgidas, aunque también da paso a otras, sobre todo luego del cliffhanger en el último capítulo. Sin afán de querer contar mucho sobre lo que pasa, puedo decir que me agradó el hecho de que utilizaran a varios personajes secundarios como motores de eventos que dan lugar a los episodios, y así no solo se sintieran de relleno, aparte de ahondar más en estos, debido a que muchos tienen historias interesantes detrás. Aunque, y esto debo decirlo, algunas veces pecará de recurrir mucho a un personaje en especial para salvar a los protagonistas o resolver un conflicto. Otro aspecto que me gustó fue que conforme avanzan los capítulos, se recuperan elementos y personajes previamente conocidos, conectando de esa forma el universo de la serie y dando un sentido de continuidad, cosa que a veces se pasa por alto, puesto tanto se presentan elementos que al final no vuelven a ser vistos, o bien, salen de la nada en la ocasión indicada para dar una fácil conclusión. Con respecto a los personajes principales, sobre todo David y Frida fueron quienes, para mí, progresaron más, ya sea superando miedos y demostrando que no solo es un chico asustadizo, como David, o dejando de lado actitudes egoístas y envidiosas en el caso de Frida, quien dicho sea de paso, inicia su formación como bruja. Hilda es una serie animada infantil, sí, De hecho, puedo decir que el target es incluso menor al de series de corte similar como Gravity Falls u Hora de Aventura, y es por ello que no debe sorprendernos si encontramos en sus capítulos temáticas que no solo aportan a su historia, sino también sirven como moralejas, contrario a los ejemplos anteriores, que cuentan con tramas y elementos más complejos, permitiéndose mayores libertades. Aún con ello, será sin genia para poder ofrecer algo interesante, y que estoy seguro traerá más sorpresas en una futura temporada.